Música En un boliche cercano recostado en las afueras retumba una dos hilera con dulzona chamamé Guayna por Acateba quedando aquellos lares donde encontré con cantares amigos que no olvidé entre amigos y chamamé despierta a la madrugada dos hilera y encordados con un dúo cao y té oh silencio barrio y té en tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer un saludo para el chofer de Mical Producciones mi amigo Guille Música 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 Música